Quiero respirar Abrázame muy fuerte y no me dejes ir El tiempo pasa y pasa, te invito a descubrir Lo que siento por ti, no tienes precaución Voy a tenerte aquí a mi lado, ha sido lo mejor Lo que siento por ti, nada podrá cambiar En mi corazón te debo cada día amar No me sueltes mi amor, te lo pido por favor Abrázame muy fuerte y no me dejes ir El tiempo pasa y pasa, te invito a descubrir Lo que siento por ti, no tienes precaución Voy a tenerte aquí a mi lado, ha sido lo mejor Lo que siento por ti, nada podrá cambiar En mi corazón te debo cada día amar Ámame, abrázame, no me sueltes por favor Ámame, abrázame, disfrutemos de este amor Lo que siento por ti, nada podrá cambiar En mi corazón te debo cada día amar Lo que siento por ti, no tienes precaución Hoy tenerte aquí a mi lado, ha sido lo mejor Lo mejor